Me dicen mis amigos que la han visto, que ella se ve muy tranquila Que goza de lleno su vida, veo que ella me olvidó, ese era mi temor Me cuentan que aún no la han visto llorando, que en su alma no refleja heridas Que no se ve arrepentida, como olvidarla yo, si no tengo el valor Ni siquiera para enfrentarla, escucharte yo las palabras Que le harían tanto bien al alma, y dígale que si la ven llorando Y si la ven llorando, dígale que aquí no hay culpas, que la extraño mucho más que nunca Que no soporto ya, a esta soledad Y si la ven llorando, dígale que tiempo cura, que su paso deja amargura Y que regrese ya, que regrese ya Ni siquiera para enfrentarla, escucharte yo las palabras Que le harían tanto bien al alma, y dígale que si la ven llorando Y si la ven llorando, dígale que aquí no hay culpas, que la extraño mucho más que nunca Que no soporto ya, que no soporto ya, a esta soledad Y si la ven llorando, dígale que tiempo cura, que su paso deja amargura Y que regrese ya, a, que regrese ya Si la ven llorando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!